Bueno, hoy está pegando en punta lo que son los huevitos, los famosos huevitos, la línea Shimano. En la línea Shimano entraron los LX, la nueva línea de reels que entraron, con sus diferentes versiones. El SLX, el clásico, el básico, el común, un reel de alta gama, el precio es muy bueno, con un devanado bastante, bastante rápido, en las dos versiones, porque de Shimano mucho no hay que hablar, la calidad es importante. Las dos versiones que es derecho y surdo. Después entró la línea SLX, el XT, con el sistema de freno que tiene nuevo en las tres versiones, que es 6.3, 7.2 y 8.1. Las tres velocidades del diferente modelo del 150 SLX y XT. Y después es el control, el DC, que va regulando la medida que va lanzando, va regulando la velocidad, es un reel muy bueno. Por ahora está en versión derecha, falta entrar a la línea surda que en unos días entra. Así que en lo que es Shimano Huevito, está toda la línea acá en el pez gordo. Los precios son buenos. Aprovechen, tenemos el plan de la obra 12, en todos los productos, no solamente en esta línea de productos. Y entraron muy poquitos. O sea que es un reel para tenerlo para toda la vida y es para comprarlo rápido, porque esto se agota enseguida. Y a su vez tenemos toda una línea completa de gama de reels huevito de todas las marcas. Lo que es Kun, en lo que es Waterloo, Bando, Albatro, Marina Sport, Daiwa, hay modelos de Quantum. Todas las versiones están acá para que ustedes puedan venir y disfrutarlo. Recuerden, hoy les presento la línea Shimano. Tenemos una línea extensa, lo que es reel de huevito. También una línea extensa, lo que es reel de lanzamiento mar, que se viene de temporada. Y hay que aprovechar el ahora 12. Nos vemos en la próxima.